Bueno, Martín, un año más apoyando la carrera del Polifreno en Santander. Efectivamente, estamos aquí en las instalaciones del Ayuntamiento de Santander, donde ha sido hace pocos minutos la presentación de la Polifreno Santander y aquí estamos un poco para animar a los santanderinos a participar en este evento tan solidario. Es importante sobre todo para el atleta que parece como que gana la ciudad, ¿no? En las carreteras y demás. Pues sí, es un evento de ciudad Polifreno, lleva tres años consecutivos realizando esta carrera. Es una carrera que de manera totalmente, directamente e indirectamente nos vemos sorprendidos por los accidentes de tráfico y qué mejor manera que ese día corriendo con nuestras piernas, como suele decir, les toca a los accidentes de tráfico y adelante con las inscripciones de ese tipo de carreras. Es un lujo para Santander tener en la ciudad a uno de los mejores atletas del mundo, Martín Fiz. Bueno, para mí, yo me crié aquí, como que hice deportivamente, en Santander, corrí con los mejores atletas de esa época, con los cántabros y cada vez que vengo aquí me gusta correr. Recuerdo que con la edad de 14-15 años, en el Palacio de la Magdalena fui subcampeón de España de cross y eso fue un punto de inflexión para que me dedicara un poco al atletismo. Atletas de la tierra como José Manuel Abascal. José Manuel Abascal, Toca, en fin, hay un etcétera de atletas de la cual, para mí, en el caso de Abascal fue uno de los ídolos y que marcaron un poco las pautas de mi carrera. ¿En qué momento vital está Martín Fiz? Bueno, ahora mismo estoy preparando lo que son las medias maratones, lo que son las Super Half. He ganado cuatro de seis carreras, he ganado Lisboa, Praga, Cárdiz y Copenhague. Me faltarían por ganar Valencia, que es en el mes de octubre, y luego en el mes de abril del año que viene, Berlín. Estoy ahora mismo un poco lesionado, a ver si puedo llegar a competir el día 27 en la media maratón de Valencia y puedo ganar en la categoría de máster. ¿Qué mensaje le puede enviar Martín Fiz a aquel atleta popular que se aventura a hacer una media maratón, una maratón, y quizás no lo ha preparado el síndrome? Bueno, que no se obsesione con las marcas, que el atletismo, el correr, tiene que ser una terapia más mental que física. Las sucesiones nunca fueron buenas y sobre todo perseverancia en los entrenamientos, sin llevar una vida de hábitos de saludable. No solo vive el atleta de entrenar, de correr, sino también de trabajo, de fuerza, de alimentación, de hidratación y también de compartir esos momentos de competición. Una duda que puede tener una atleta popular, ¿cuándo hago un running? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche? Hombre, yo creo que hay diferentes momentos. Estamos hablando de gente que tiene otros aspectos profesionales, como es su vida laboral. Para mí, para Martín Fiz, el mejor momento es por las mañanas, haciendo un desayuno y luego salir un poco a correr. Pero también hay que adaptar un poco a la vida laboral, social y familiar. La pregunta Martín la has dejado en bandeja. ¿Qué desea una Martín Fiz? Bueno, siempre hago una dieta saludable. Me gusta empezar con una fruta, un café y una tostada. Tampoco soy muy de comer, solo hay que ver este cuerpo en juto porque sigue corriendo. Martín, ¿vamos a bajar de las dos horas? ¿El hombre va a bajar de las dos horas en la maratón? Bueno, este año hemos estado en año olímpico con los Juegos Olímpicos de París, en la cual todos los atletas lo que han preparado es intentar ser oro, plata y bronce o ser diploma olímpico. Hablo de los atletas de super, super top. Yo creo que después de unos Juegos Olímpicos la gente ya su próximo objetivo es intentar hacer récord. En este caso yo creo que a partir del año que viene veremos a un atleta joven batiendo el récord del mundo y bajando de las dos horas en lo que es la prueba de maratón. Yo creo que sí que lo vamos a ver. Hace unos años yo lo veía casi imposible ver esto, pero ahora mismo ha cambiado mucho la filosofía del corredor. Mucho más profesional, joven, con más motivación, ilusión, más fuerza, una alimentación adaptada a cada corredor y con la mecha encendida para intentar bajar de las dos horas. Afinando un poco la pregunta, ¿ese atleta es blanco, es de color? Bueno, yo creo que ahora el mundo de las carreras de larga distancia pasa por los corredores de color y qué mejor decirlo de los atletas africanos. Cualquier atleta de Etiopía o Kenia puede bajar de las dos horas. Ya para concluir, Martín, a nivel de atletismo, de élite, ¿cómo estamos en estos momentos? ¿Qué impresión ha sacado de los Juegos? ¿Cómo está nuestra selección? Bueno, la selección española yo creo que está en un momento bastante dulce. Hace unos años solo vivíamos de la marcha que seguimos viviendo de ellas porque ha tenido un gran éxito en estos Juegos Olímpicos, del mediofondo y del fondo, pero ahora tenemos otras modalidades como puede ser los saltos, el 110 vallas, otras modalidades que lo están haciendo muy bien. Por lo tanto, creo que pasamos por un gran momento de salud del deporte y del atletismo español. Muy bien, muchas gracias y gracias por venir a Santander. A vosotros.